Mencita, no le olvide algo, boleto, aquí estaba, no está, se fija, perdiste tu boleto, ella no perdió su boleto Fui yo, cuando llevaste el color caliente para ese niño, yo recorré para allá y ya lo vio, fui a otro agón y luego se volvió la ventana Bueno, ten, usa la mía ¡No! Ese boleto no son para cambiar Jujita, ven Así lo pasa Sí, si tú no tienes boleto, vas a bajar el tren Voy a tener el tren, voy a tener, no lo hagas ¡Encontré! 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 Oye Tú ¿Has visto ella? Ella subió aquí y olvidó su boleto Diga ayúdame en donde estar ¿Has visto ella? Ella subió aquí y olvidó su boleto Diga ayúdame en donde estar Oigan, encontré el boleto Oigan, encontré el boleto Oigan, encontré el boleto